Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Buenas noches, concluimos la jornada. Ha llegado la noche y es tiempo de meditar esta palabra que el Señor nos regala. Me encanta esta frase cuando dice una madre, se entristece al dar a luz, viene la preocupación, se angustia. Hace pocos días celebramos el Día de la Madre precisamente, pero dice que se alegra cuando ponen a ese hijo en su regazo, cuando ponen a ese hijo cerca de su corazón. Se alegra de haber traído un ser humano a esta tierra. Lo mismo nos puede pasar a nosotros. Nos angustiamos por aquello que a veces no tiene la respuesta en nuestras manos. Debemos saber entregar nuestra vida y muchas de nuestras cosas, nuestras preocupaciones a Dios. El mundo se alegrará por no ver a Dios. Hoy día el mundo se alegra con tantas cosas que destruyen al hombre. El mundo se alegra, cierto, por nuestras preocupaciones. El mundo se alegra cuando estamos calisbajos, cuando estamos, cierto, bajoneados. ¿Por qué? Porque siente el mundo que nos tiene en su mano. Pero cuando Jesús aparece en nuestra vida, cuando Jesús se pone cerca de nuestro corazón, como lo hacen, cierto, cuando ponen a los recién nacidos cerca del pecho de la madre, la madre se alegra y nosotros nos alegramos también de sentir a ese Jesús. A ese Jesús que nos llama a vivir, que nos llama a trabajar, a misionar, a creer, a soñar. Y sobre todo a mostrar el reino de los cielos en esta tierra. Luchemos juntos por hacer notorio el reino de Dios en medio de nuestras poblaciones, en medio de nuestras necesidades, en medio del dolor. Que el Señor nos bendiga en esta noche, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.